En los inmuebles identificados con los números 29 y 29B de Colonia Cantones Jiré, se realizó un allanamiento y posterior captura de Edgar Joel Alonso Ortiz, de 20 años de edad. Investigadores policiales indican que se tienen indicios de que el detenido participó en el ataque que se registró la noche de este miércoles contra una camioneta de la empresa Transoma, el cual dejó dos pasajeros heridos de bala y cuatro más con lesiones. Alonso Ortiz también tiene orden de captura por el delito de homicidio girada por el juzgado de primera instancia penal de Villanueva, con fecha del 18 de febrero de este año. Noticiero Amatitlán, Primera Línea en Noticias.